¿Cómo ir a la tele y conocer a tu crush? Un buen desayuno y te pones lo más guapo que puedas. Es un día importante. Llegas con tiempo a la estación. Por nada del mundo quieres llegar tarde. Te acomodas, lo preparas todo y te hidratas. Preparas el tema del que vas a hablar y repasas todos los detalles. Hablas con los tuyos y disfrutas del viaje. Llegas a Madrid, buscas el coche que viene a buscarte y los nervios van subiendo. Hasta luego, gracias. El momento se acerca y tienes que relajarte. ¿Y qué mejor que una sesión de maquillaje? Hay que coger energía, pero sé listo. No manches tus dientes para ver a tu crush. Y llega el momento. Ya no hay vuelta atrás. Las pulsaciones aceleran, los pensamientos acumulan y es entonces cuando la ves. Pero toca vencer todos los miedos. Así que sales, das lo mejor de ti, hablas de lo que sabes lo mejor posible, vences a tus demonios y es entonces cuando todo fluye. Y al final todo pasa y llega tu momento mágico. La miras nervioso, te pones rojo, te muerdes los labios. Disfrutas del momento. Te sientes vivo. Es respeto y admiración. Reto conseguido.